Estamos acá en la exposición de Frutio Hortícola, que generó el municipio de Cinco Saltos, para la actividad diaria de inscripción y reinscripción y actualización del RESPA. En general hacemos un asesoramiento de la función fundamental del RESPA, que es la identificación de su producción, y particularmente para que actualicen y se registren aquellos productores que no tengan RESPA vigente. La mayoría son de las zonas aledañas al municipio de Cinco Saltos, y son productores en su mayoría de producción hortícola, que llevan su producción al área local. Acá tenemos compañeros de la SAPSI, que son de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que tienen alta relación con la actividad que nos toca de actualización del RESPA, porque ellos le dan el número de RENAV, así el productor puede tener el trámite por las dos vías, tener el RENAV y el número de RENAV. Estamos muy predispuestos a que tengamos una interacción con los municipios, sobre todo cuando los municipios quieren conocer a los productores que están en su localidad. Entonces, la mayoría de las veces dependemos de ellos en este tipo de eventos, pero independientemente de eso, nosotros atendemos en las oficinas de SENASA, que están en el mercado conservador de Neuquén, o en el resbordo fitosanitario de Centenario, y ahí se atiende hoy en día por lo menos dos o tres veces a la semana para que los productores puedan actualizar su RESPA.